Ok, voy a enseñar cómo hacer una búsqueda de acciones que tienden a subir en este mes de diciembre y febrero. Así que vamos a aprender a hacer una búsqueda con Magento Trader Software. Vamos a poner nuestro usuario y contraseña que lo reciben cuando adquieren el software. Ok, y una vez estamos conectados, vamos a ir aquí donde dice Window y vamos a ir donde dice Screening. Ok, y nos abre el buscador. Ahora para borrar voy a remover este criterio y vamos a crear uno de cero. Así que voy a ir aquí, Add, y lo primero que a mí me gusta ver es Seasonality Area. Y yo quiero ver acciones que lo podemos programar para los próximos 30 días o 60 días. Yo quiero ver acciones que los próximos 60 días, quiere decir que en el mes de diciembre y en enero, historialmente han subido y que hayan subido un 15%. Porque si han subido 9 de los últimos 10 años en el mes de diciembre, la probabilidad es que lo hacen otra vez es muy fuerte. De ahí voy a añadir y voy a añadir y voy a decir que quiero Seasonality Years. Quiero ver acciones que por lo menos tienen 7 o más años. De ahí voy a añadir y voy a colocar que el porcentaje de las veces, voy a decir que por lo menos lo hagan un 80% de las veces. Y que hayan subido, quiere decir que de los últimos 10 años, hayan subido en diciembre y en enero un 80%, quiere decir 8 de los últimos 10 años. Ahora, a mí me gusta invertir en la bolsa de Estados Unidos. Así que voy a poner aquí donde dice Exchange y que solo me enseñe American Equities, acciones de Estados Unidos. De ahí voy a añadir y voy a decir que quiero acciones, ok, que si voy aquí a donde dice Options Available, que tengan disponible opciones para poder comprar las opciones sobre las acciones. De ahí voy a añadir y voy a decir que quiero acciones que por lo menos negocien más, y muevo aquí, que negocien más de 700 mil acciones al día. Eso me da acciones con bastante liquidez. Y voy a añadir aquí y voy a decir que me dé correlación. Seasonality Correlation. La correlación es que también está siguiendo su patrón historial. Por ejemplo, si en todos los junios sube, a ver qué hizo este año. Si subió o bajó. Si subió, quiere decir que está siguiendo la correlación historial. De ahí, a mí me gusta ver acciones que su precio es mayor. Aquí lo puedo poner mayor de 7 dólares. 7 dólares hasta infinito, ahí, el alto. Ok, ya con esto tengo una muy buena búsqueda. Así que para hacer la búsqueda, solo tengo que añadir aquí Search. Y me acaba de encontrar 63 empresas que llegan a este criterio. Y lo puedo ordenar por cualquier, por ejemplo, quiero ver los que más ganadas tienen. Y aquí me enseñan empresas que de 10 años han subido 10 años. Ok. Han subido un 100% a las veces. Ok. En el mes de diciembre y enero. Ok. Puedo también ordenarlas por cuáles son las que mejor están siguiendo su Seasonality, su historial. Ok. Y eso sería correlación. Lo más bajo la correlación, más fuerte está siguiendo su Seasonality. Ahora, con esto, me hace bien fácil. En vez de tener que buscar alrededor de 40 mil acciones, ya tengo las 63 acciones en cual se mueve fuerte. Ahora, por ejemplo, si quiero ver una de ellas, solo tengo que hacerle doble clic. Y me va a abrir el gráfico y me va a enseñar su correlación. Que aquí puedo decir, enséñame los mejores 30 días, historialmente, el mejor mes. Y si abro la data, ok. Mira como esta acción de diciembre 19 a enero 30 ha subido 10 de los últimos 10 años. Tomando esto, van a tomar inversiones con alto porcentaje de éxito. Si ha subido, eso quiere decir que si yo lo he comprado todos los diciembres y lo vendo a final de enero, gané 10 de los últimos 10 años. Solo necesito que suba un diciembre más para ganar dinero. Si lo he hecho todos los años, las probabilidades que lo haga otra vez son muy fuertes. Ok. Así que esto lo puedo buscar todo en el screener. Y puedo guardar mi búsqueda poniendo save y dándole un nombre. Nombre. Por ejemplo, pongo... Voy a poner mi nombre. Búsqueda de Vicente. Ok. Ahora, también puedo buscar las acciones que bajan en esta época. Voy aquí en negativo. Solo tengo que cambiar esto a negativo. Y pongo search y puedo ver acciones que historialmente en diciembre bajan. Igual puedo abrir. Así que me ahorro el tiempo con este software encontrando acciones. En menos podemos ver cómo armamos una búsqueda. Encontramos 63 empresas con alta probabilidad de éxito de subir. Y lo hicimos en menos de 10 minutos. Ok. Si quieren más información sobre nuestro software, nos pueden contactar a nuestra oficina. También nos pueden visitar en magentatrader.com. donde tenemos seminarios semanales, donde te enseñamos a cómo usar nuestro software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!